Una mujer de 25 años fue detenida tras ser acusada de intentar asfixiar a su hijo de dos años en San Bernardo. El niño resultó con lesiones leves. El hecho ocurrió al interior de un domicilio ubicado en el pasaje Wanani. En ese lugar, la madre fue sorprendida por la abuela del menor de edad quien aseguró que la mujer le tapó la nariz y la boca a su hijo debido a su llanto. Tras percatarse de esta situación, la abuela le arrebató al niño de sus brazos y realizó la respectiva denuncia ante carabineros. Así lo detalló el teniente de carabineros Gabriel Galvez, oficial de ronda de la prefectura Maipo. El niño fue trasladado hasta el hospital El Pino, donde fue diagnosticado con lesiones leves. Además, se decretó que quedara bajo el cuidado de su abuela. En tanto, la madre pasará a control de detención para luego ser formalizada por el delito de maltrato a menor.